Justin Bieber ¡Ay! Coreano Es coreano Coreano ¿Sabes que es coreanático? ¡Uuuu! ¡También! ¡Vamos Pepe! ¡Ya, Pepe! ¡Ya, Pepe! ¡Ay, no puedo grabar! ¡Gracias! 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 No olviden, mi estimados amigos, entusiasmo y alegría que Pokémon cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. ¡Gracias! ¡Gracias! Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento, imitación de marcha, elevación rodillas en frente y balanceando bien esos brazos. Escuchemos el fondo musical. ¡Venga, mire! 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 ¡Venga! ¡Venga, mire! 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 Gracias.